Tenemos un controlador AX7 o de la familia AX7 con su relé de estado sólido a la salida, el bombillo que nos representa la carga resistiva y su alimentación o sensor es una PT100. Como vemos acá, tenemos una medida de aproximadamente 22 grados centígrados y un setpoint ubicado en 29. Es por eso que, como está en un control ON-OFF, este está encendido o la carga está encendida. Si acercamos, a medida que vamos acercando va aumentando la temperatura al punto de llegar al setpoint. Y apaga, exactamente a los 29 grados. El bombillo apagó. Pero, ¿qué pasa cuando retiramos y la temperatura baja? Debería encender de manera inmediata, pero no es así. Nos damos cuenta que la temperatura sigue bajando y vuelve a encender en un aproximado entre 27 y 26.9. ¿Ok? Porque el control es así. No es lo mismo hacer la configuración en los rangos ascendentes que en los rangos descendentes. O lo que es, o como he dicho de otra manera, cuando sube la temperatura o cuando baja la temperatura. Ya vimos cómo hacer el control ON-OFF. Ahora vamos a hacer un control PID, pero para ello debemos modificar el parámetro. ¿Cómo accedemos a la modificación de ese parámetro? Presionamos al mismo tiempo la tecla MODE y la tecla izquierda por dos segundos. Fíjense que cambió. ¿Ok? Y luego ubico el parámetro. Aquí arriba me indican qué parámetro debo modificar o estoy a punto de modificar. Busco el que corresponde a control, que es este. Le digo que lo voy a modificar. ¿Ok? Con esta tecla le digo que lo voy a modificar. Fíjense que empezó a parpadear. Y lo modifico. PID. Configurado entonces el PID en nuestro controlador, nos damos cuenta de manera inmediata del parpadeo del bombillo. ¿Ok? Este, como ya no es un control ON-OFF, comienza a parpadear porque la temperatura registrada con la que estamos como secpoint, con la requerida, hay una diferencia. Por tanto, esta diferencia es compensada por medio de este pulso. A medida que se vaya acercando, este pulso se va haciendo más corto. O en otras palabras, el bombillo se va apagando. ¿Ok? Vamos a buscar elevar la temperatura. Ahí va subiendo la temperatura. Fíjense que el bombillo. Ahí subió mucho y ya el bombillo apagó. Fíjense cómo sigue registrando la variante de temperatura. Inclusive. Llegó a 34, 34.5. Sigue elevándose. Vamos a hacer que enfríe. Fíjense cómo él, de manera muy controlada, protegió el valor de 29. Y ya como registra la bajada, comienza a hacer parpadeos leves para tratar de quedarse siempre en 29. Cuando los movimientos son bruscos, él tiene una respuesta brusca. Cuando los movimientos o variantes son suaves, él tiene una respuesta suave. Fíjense, cada vez que se acerca a 29, el pulso se va. Fíjense, cada vez que se acerca a 29, el pulso se va alargando. Para garantizar que siempre tengamos esa temperatura en el proceso. Fíjense, cada vez que se acerca a 30 minutos. Fíjense, cada vez que se acerca a 30 minutos. Fíjense, cada vez que se acerca a 31 minutos. y ese va a ser el pulso que siempre se va a mantener para poder quedar en 29